Sería que fue esa confabulación del gobierno de los Estados Unidos a través de la cual pusieron a actuar pilotos para que fingieran que estaban en otro mundo, en la Luna. ¿Y por qué pensaron en eso? ¿Por qué hay gente que cree en eso? Que los astronautas no fueron a la fin. Les digo, el argumento es que no se ven las estrellas. Parte de las causas podría ser, aunque la causa originalmente de esta duda es más antigua, podría ser un documental francés que salió al aire en 2002 en Europa. Luego se difundió en otros países. Salió al aire el 1 de abril de 2002. Se tituló Operación Luna en español. Operación Luna. En la que los presentadores afirman que Stanley Kubrick, cineasta, un innovador en cine, alguien que usó muchos efectos especiales en varias de sus películas, y en esa misma época, en 1968 se estrenó una película titulada de 2001, dice en el espacio. En una parte de la cual se muestran astronautas en la Luna. Entonces, como Kubrick filmó esa película con gran realismo, algunos afirman que hubo una conspiración del gobierno de Estados Unidos junto con Kubrick para afirmar que habían llegado a la Luna y que le habían ganado a los soviéticos, a la Unión Soviética con la cual estaban compitiendo por llegar a la Luna. Incluso entrevistan en este documental a Vosaldrin, el segundo hombre que se dice que caminó en la Luna, a... ¿a quién más? A Faruk Elbaz, un astrónomo que trabajaba en la NASA, ya retirado, asesor para la misión de Lunas precisamente, Henry Kissinger, secretario de Estado de los Estados Unidos, del presidente Richard Nixon, quien gobernaba los Estados Unidos en 1968 cuando dicen que viajaban a la Luna y en el 69 cuando dicen que aterrizaban en la Luna. Alexander Hay, su secretario de Defensa, no, me mentía, Donald Russell era el secretario de Defensa de Nixon. Entonces, David Scott, astronauta también de la NASA y que dicen que voló en la Apolo 15 a la Luna, nos entrevistan en este documental que afirma que todo fue una conspiración. Y ahí están unas fotografías oficiales de la NASA, publicadas por la NASA, se pueden conseguir fácilmente actualmente en Internet. En 1968 y 69 y en los años siguientes se publicaban en diarios, en revistas, típicamente en las revistas como Time, National Geographic, estas mismas fotografías. Entonces, ahí se pueden conseguir, se pueden ver en los sitios de Internet también y efectivamente no se ven estrellas en el cielo lunar. esto incluso llevado a personas como esa persona con ese nombre que en Facebook escribió que no hay ninguna prueba en la Luna que demuestre que no restuvo alguna vez allí. No se pueden ver ni con los más potentes telescopios algo que demuestre que estudiaron ahí. si esa nave que vimos en la primera imagen de los astronautas y luego en las fotografías anteriores llegó a la Luna dicen tenía un motor de cohete y ese motor de cohete al descender y luego al despegar para regresar a la Tierra dice que debería haber dejado una huella negra de por lo menos 8 metros de diámetro que debería poder verse desde la Tierra y dice que no se ve nada ni de la Polo 11 ni de otras visiones. también afirma que él no conoce ningún cohete de 1969 que tuviera la capacidad propulsora para llevar hombres a la Luna. Bueno, pues parecería que también así como hay argumentos para afirmar que no se llevó a la Luna habría argumentos apoyados en evidencias que sugerían que sí hay algo en la Luna que debieron dejar personas. Por ejemplo, arriba les muestro una imagen tomada por una nave que se envió la década pasada una nave que por cierto no es de la NASA de la Administración Nacional de Aeromáutica y del Espacio que es la que administra la Administración de los Estados Unidos sino una nave que está administrada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos. ¿Y qué tiene que ser el Servicio Geológico de los Estados Unidos en la Luna? Bueno, pues mapas lunares. Estudiar la geología de la Luna. Para eso mandan naves espaciales con cámaras de alta resolución para poder hacer mapas de alta resolución en la Luna. Porque en la Luna se sabe que hay minerales que serían de interés para la Tierra. Por ejemplo, pues resulta que esa nave de siglas LRO o Observador de Reconocimiento Lunar tomó esta fotografía en algún lugar de la Luna llamado el Mar de la Tranquilidad Mare Tranquilitatis donde se observan cosas cerca de un pequeño cráter que se llama el pequeño aloeste. Little West. El pequeño cráter aloeste. Pues parecería que esta imagen contradice el argumento del señor Marques de Lucer. y respecto a su duda de los cohetes pues esta es toda la familia de cohetes a partir de los cohetes desarrollados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial hasta incluso los cohetes que diseñaron los soviéticos y los norteamericanos para ir a la Luna. Entonces al menos había diseños de cohetes habría que decir que los cohetes de alguna manera funcionaban o funcionaron. Parece que había una respuesta a su decisión de por qué hay una mancha negra de 8 metros de diámetro. Bueno, si uno prende fuego a un pedazo de carbón a un pedazo de madera a una muestra de petróleo o de gasolina efectivamente queda una mancha negra por la formación de carbón a partir de los compuestos de carbón o yin de diseño de otro lado. Para eso se requiere que haya suficiente carbono que se oxide y quede en forma de hollín. Bueno, habría que preguntarnos qué combustible usaron en esas naves, si dicen que usaron en esas naves algún combustible para viajar a la Luna. Y cuando uno consulta los documentos de la NASA encuentra que usaron hidracina y dimetilhidracina asimétrica. Esa es la fórmula de la hidracina y es la fórmula de la hidracina asimétrica. La hidracina está formada por nitrógeno aquí en azul e hidrógeno en blanco. Y la dimetilhidracina también por hidrógeno y nitrógeno y dos átomos de carbono por cada molécula de dimetilhidracina. Como podemos ver la proporción de carbono en la mezcla de combustible que por cierto es 50% o 50% pues no es muy abundante. Entonces no había mucho carbón con el cual dejaba una gran mancha de hollín. Argumento o contraargumento a la afirmación de que debería haber una mancha negra. A lo mejor una mancha gris quizá poco apreciable eso sí. Y aquí está un diagrama oficial de la NASA de cómo era esa parte donde estaba el motor que usa ese combustible. Cohetes, los cohetes. Este es el diagrama del cohete soviético el N-1 cohete lunar del cual se hicieron al menos tres ejemplares que en sus vuelos de prueba los tres fallaron. Por eso los soviéticos no pudieron llevar a la luna con astronautas o con cosmonautas los llaman ellos a los viajeros espaciales. No pudieron enviar a hombres a la luna a pesar de que tenían todo el diseño de ingeniería para hacerlo pero desde el cohete que usaron tuvieron problemas para poder ir más allá. Siempre se hacen pruebas con los cohetes que uno hace lo hizo Von Braun con los alemanes durante la segunda guerra mundial antes de poder alojar la primera bomba B2 sobre Londres tuvieron que hacer pruebas tuvieron que diseñarla construirla y hacer pruebas con la que habían construido y las primeras pruebas fueron fracasos tanto que estuvieron a punto de cancelarle el proyecto a Von Braun y de enviarlo a los campos de concentración por menso pues no no era tan menso y logró hacer cohetes útiles con cargas explosivas en la punta que pusieron en jaque a los británicos durante un buen rato a finales de la segunda guerra mundial. Ese fue el principio de la ingeniería en el desarrollo de cohetes y como buenos ingenieros todo esto lo cuantifican los ingenieros que hacen cohetes y tienen estadísticas de cómo operan. Las estadísticas hasta el día de hoy a nivel mundial muestran que aproximadamente el 50% de los lanzamientos van a fallar a lo largo de un año desde los cohetes más pequeños que se usan por ejemplo para lanzar pequeños satélites hasta los grandes cohetes para mandar misiones planetarias tienen un 50% de probabilidades de fallar. O sea es una actividad de alto riesgo de muy alto riesgo muy alto riesgo de que falle. Bueno en el caso del N1 pues la falla fue del 100% y por eso los soviéticos quizás por eso se rindieron en enviar astronautas bueno cosmonautas a la luna así les llaman el historial. Los Estados Unidos en cambio usando la tecnología desarrollada por Von Braun llegaron de hecho fue Werner Von Braun quien diseñó finalmente el cohete Saturno 5 del cual aquí vemos uno de los remanentes que no se lanzó al espacio este en particular está en el centro espacial Kennedy ese era mi hermano hace 30 años ya actualmente no tiene pelo y aquí se ve una prueba de un N1 y en una imagen en paralelo una prueba de el Saturno 5 el N1 tenía varios motores tenía un tándel de aproximadamente 8 motores juntos funcionando aquí abajo como motores más potentes y principales para elevar inicialmente mientras que el Saturno 5 solamente tenía 5 motores en su primera fase en su primera etapa 5 motores con ciertas características que sugieren que podría haber funcionado y si revisamos la física de las vibraciones de las cosas que vibran es mayor la probabilidad de falla por resonancia de este sistema que de este si tenemos más campanas van a resonar más si resonamos al mismo tiempo y si tenemos menos campanas la vibración es menor es probable que el material dure un poco más y no se rompa por resonancia entonces quizá eso explica también tiene que ver un poco con la suerte creo yo porque los Estados Unidos hicieron dos pruebas tres días antes de enviar Saturno 5 tripulados y los dos son los dos lograron despegar del suelo los dos llegaron al espacio el primero lo que llamaban Apolo 4 llegó a la hora multaterrestre y fue un vuelo de libro de texto de maravilla el siguiente que era un vuelo un poco más allá de la órbita terrestre era un vuelo en órbita elíptica para ir un poco más lejos no necesariamente llegar a la luna que fue Apolo 5 otro poder Saturno 5 no tripulado presentó todas las fallas habidas y por a ver excepto la falla catastrófica total sin embargo presentó muchísimas fallas de vibraciones de sistemas que no funcionaban pero finalmente lograron obtener información para en la tercera prueba pusieron astronautas arriba la Apolo 8 que vimos al principio en el libro en la cual iba Jim Lovell entonces Jim Lovell que sigue vivo en estos días tiene ya más de 80 años él afirma que sí fue a la luna dos veces aunque nunca se paró en ella un hombre altamente frustrado por eso lo creo bueno aquí están los diagramas alguno de los diagramas de ingeniería del Saturno 5 y para que nos vemos una idea más allá de la fotografía anterior porque aquí está el cohete está lejos del individuo aquí se ve un autobús escolar o de tipo escolar que está a medio camino es como para que nos vemos una idea de qué tamaño de qué tamaño son estos dos cohetes el tamaño se ve mejor aquí ya está la escala 101.6 metros de alto ¿conocen la torre latinoamericana? imagínenla con motores y despegando al cielo si es la misma la misma altura aproximada no es exacta pero es aproximada y aquí ya debemos por ejemplo dos personas promedio de un metro setenta entonces como se dan cuenta es bastante grande el cohete y no solamente eso sino que este diagrama además nos indica los motores que tenía el 5F1 impulsados por muchos litros de queroseno más muchos otros litros de oxígeno líquido para que esto entra en combustión saliera por tercera ley de Newton y a impulsar el cohete hacia arriba bueno ok eso es el diagrama el plano el dibujito funciona no solamente hay filmaciones sino también están los diagramas de la física de la cinemática del cohete esta en particular la gráfica de la aceleración en función del tiempo el tiempo en segundos la aceleración en metros sobre segundo cuadrado lo que vemos es que la aceleración es constante y de hecho aquí nos muestra el tiempo que duró funcionando la primera etapa de 5 motores luego se suelta y luego funciona la segunda etapa con otros 5 motores diferentes J2 que aceleran todo esto se suelta y luego funciona el tercer motor de la tercera bueno el único motor de la tercera etapa que es también el motor J2 que ese motor es el que finalmente el cohete era capaz de salir de la volta terrestre e ir a un lado dicen que a la luna este es el diagrama de la trayectoria vean que los cohetes no despegan de manera vertical si no hay una trayectoria vertical si despegan de manera vertical pero no continúa en una trayectoria vertical continúa en una trayectoria que puede hacer una parábola si volviera a caer pero en lugar de hacer la parábola hace una hipérbola y entra en órbola esa es la física de la astronáutica de cómo ir al espacio pero ¿es posible con eso? bueno necesitaremos evidencia material de que fue posible ir y regresaron y la mejor prueba así como hizo Colón para demostrar a la reina Isabel y a su condusorte bueno al rey este a todo el mundo se acuerda de la reina porque no se acuerda ni reina le llevó nativos bueno nativos de las tierras de sí conocidas no se llamaba América todavía entonces llevaron a nativos de los que encontró Colón a Europa para demostrarle que había encontrado un lugar que los europeos no conocían previamente bueno hay un día ¿por qué no trajeron las helenitas o al menos lunáticos? dicen ¿qué trajeron? porque dice este Alfredo Marcos 0 todo en sí tiene que demostrarse a través de pruebas irreputables ahí tiene razón hoy por hoy no existen pruebas de que el hombre haya efectivamente llegado a la luna bueno no tenemos que ir al Centro Espacial Kennedy para ver el Saturno 5 uno de los tres que no se lanzaban al espacio o más allá de la de la superficie de la Tierra hay uno en el Centro Espacial Kennedy en Florida hay otro en Houston afuera del Centro Espacial Johnson y hay otro en Alabama afuera del Centro Marshall de la NASA también ese por cierto está vertical lo que hay en paradigma antes no se ha caído con los huracanes bien pues no tenemos que ir allá tendríamos que ir nada más hacia el pedregal de la Ciudad de México al Museo Universum Museo de las Ciencias de la UNAM donde la no decía la Administración Nacional de Aeronáutica del Espacio de los Estados Unidos NASA por sus siglas le donó al gobierno mexicano y el gobierno mexicano lo puso se lo dio a resguardo a la UNAM quienes lo tienen en el Museo Universo un fragmento de la luna una pequeña roca luna de 185 gramos traída precisamente por la misión Apolo 11 que el 21 de julio dicen que se posó en la luna bajaron dicen que bajaron que caminaron dicen que es una roca de tipo basártica y tiene una edad aproximada de 3.7 millones de años no 3.7 mil millones de años 3.700 millones de años me equivoqué nada más en tres órganos son importantes los ceros aquí no en su boleta es cierto que esa roca es UNAM si es roca basártica de la misma que encontramos por cierto en el Pedregal donde está la UNAM donde está Universo roca basártica roca de origen volcánico y pueden decir que es un pedazo de roca del Pedregal bueno hay una pequeña diferencia número uno de edad las rocas volcánicas que encontramos en la tierra tienen menos de 3.700 millones de años las más antiguas tienen alrededor de 3.600 millones de años y 100 millones de años son muchos no solo eso en otras misiones trajeron muestras de rocas de otros lugares de la luna y algunas de esas rocas lunares tienen cerca de 4.400 millones de años la tierra está fechada en su antigüedad a partir de restos de asteroides no de meteoritos que son restos de asteroides que cayó en la tierra que están fechados por medio de radioisótopos en 4.500 millones de años esa es la edad aceptada por la geoquímica nuclear para la tierra y para los planetas del sistema solar en dos palabras parecería que la luna es más joven como por 100 millones de años y no solo eso sino que podemos hacer una identificación química de la composición de los elementos presentes en las rocas que trajeron de la luna o que dicen que trajeron de la luna y compararlas con la composición química de las rocas basálticas de la tierra como las del terreno y lo que se encuentra es una diferencia en la composición química hay una diferencia en la proporción sobre todo de hierro hay menos hierro en las rocas lunales que en las rocas las rocas que dicen que trajeron de la luna que en las rocas que podemos encontrar en la tierra tienen menos hierro son más jóvenes que los asteroides por 100 millones de años y no tienen hierro de ser eso cierto nos permite entonces imaginar cómo se formó la luna lo más probable de acuerdo a esta a esta evidencia radioquímica es que la luna se haya formado a partir de una colisión de la tierra recientemente formada ya con una masa muy similar a la masa actual con otro cuerpo que orbitaba el sol otro protoplaneta llamémosle que colisionó con la tierra porque sus órbitas se cruzaban fue afortunadamente una colisión que no fue de frente sino que fue como de canto o de rozón de modo que la masa principal de la tierra permaneció en la explicación que se da en la hipótesis tal vez tal vez teoría y el material arrojado o eyetado que habría quedado en órbita atrapado por la fuerza gravitacional de la tierra y habría terminado condensándose por la atracción gravitacional para formar la luna esta hipótesis de la formación de la tierra surge de la si suponemos que las rocas que están dando esa edad de 4.400 millones de años son efectivamente lunares y además lo argumentamos porque su composición química a las rocas que encontramos las rocas más áfricas en la tierra 2 más 2 va a 4 es una buena hipótesis una muy buena hipótesis pero podríamos dudar todavía de ella sigue este colega Alfredo Martín Lucero no alguien le reclama un tocayo Raúl Durán no mal informe no 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 me informe o sea no informe por correo electrónico es un error yo creo que tipográfico un dedo en la tecla equivocada dice no mal informó debe haber dicho no mal informe o no mal informe ahí fue un error también de la diéresis en la T este vamos a ver de la O en la luna no hay nada vea lo que usted mismo en cualquier telescopio nacional los telescopios se hacen como nos dijo Galileo desde hace 400 años este es el diagrama que escribió Galileo en su obra el mensajero siderano de cómo hacer un telescopio cualquiera de ustedes puede hacer un telescopio con la receta de Galileo usando geometría óptica geométrica de la que desarrolló luego Newton y su capacidad depende de la ley de la física del inverso del cuadrado de la ley del inverso del cuadrado de la dispersión de la luz ese es uno de los principios en los cuales se basan los telescopios y que limitan su capacidad nos sugiere que veamos cualquier telescopio nacional está haciendo sugerencias de diferentes temas y por cierto este colega por ahí luego dice otra cosa yo lo que yo le contesté ahí eso ser investigador nacional nivel 3 le reconoce los trabajos publicados en revistas especializadas indexadas eso es lo que es un investigador nacional no le reconoce el conocimiento o experiencia en otros campos de investigación científica o tecnológica en las cuales uno se dedica si les dan su nombramiento de investigador nacional en astrofísica o en biología o en historia porque no te estudian es decir no necesariamente tienen que saber todo y hay detalles sobre la exploración espacial de la astronomía planetaria geología lunar o la ingeniería de poetes fue mi argumento bien dejemos los telescopios nacionales podríamos pedir prestado el telescopio de San Pedro Mártir pero no nos lo van a prestar o sí pero dentro de algunos años se habría que justificar su uso decimos que queremos revisar una conspiración lunar nos van a decir que no bueno entonces podemos usar otro telescopio que parecería que es más potente el Hubble que está en órbita de la Tierra y de hecho se ha usado el Hubble para explorar la luna y ha explorado tres lugares en particular el rato de Aristarco la zona que dicen que fue donde descendió la Polo 15 y el sitio donde dicen que descendió la Polo 17 la que dicen que fue la última misión a la luna bueno pues aquí les muestro una imagen telescópica del valle en el cual dicen que atravesó la Polo 17 y aquí una fotografía de la que dicen que es la bueno no la el carrito lunar que usaron los astronautas de la Polo 17 para explorar la luna y aquí la fotografía tomada por el Hubble vemos el carrito vemos aquí una cruz en esa cruz está el lugar donde descendió la Polo 17 se puede ver la zona de descenso con el telescopio Hubble si les preguntamos a los que manejan el telescopio Hubble nos van a contestar esto el Hubble no puede tomar fotos de los sitios de descenso donde se vea algo porque dice que por las características físicas que podría haber explicado Galileo y Newton objetos de 4 metros como aparentemente la base de la nave de descenso lunar no se verían a través del telescopio Hubble porque tienen una una dimensión de punto cero cero dos segundos de arco ese es el tamaño de acuerdo a la ley del inversor al cuadrado y por lo tanto se ve solamente como un punto es un punto no quien sabe que es que es un punto que hay ahí un punto no podemos decir nada entonces no es posible con el telescopio Hubble observar objetos de esas dimensiones sobre la luna ni siquiera rocas lunares podemos ver objetos más grandes pero no objetos de tamaño de las naves de descenso lunar que dicen que usaban los norteamericanos algún telescopio nacional lo podrá hacer o algún otro telescopio internacional en algún otro lugar de la Tierra tampoco por el mismo principio del mismo problema no sé si el próximo telescopio que van a lanzar los Estados Unidos que es el telescopio Webb que va a ser mucho más potente que Hubble vaya a poder hacerlo pero como este telescopio no va a ser usado para ver la luna sino para ver el fondo del universo dudo que lo dediquen a esas nimiedades bien ok entonces regresemos a la al argumento veo usted bueno pues usemos la nave del servicio geológico de los Estados Unidos la LRO que aquí nos marca incluso la resolución esta sería la escala esta distancia de aquí a acá son 200 metros pues podemos ver que eso es un poquito grande como del orden de 10 metros más o menos entre 8 y 10 metros se ve algo ahí bueno esto que dicen que está ahí estaría cerca de este cráter y esta es un cuadro de la afirmación que en película tomaron dicen que tomaron Neramson y vos alguien desde sonar en el descenso lunar se ve este cráter que sería este de acá y tiene este pequeño crátercito ahí en el borde en el labio del cráter y él descendió pasando este cráter pum aquí al menos se parece la afirmación la afirmación que está publicada desde 1969 y que actualmente la pueden encontrar ustedes en internet pero se publicó desde 1969 esa película 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 no video película de creo que era de 8 milímetros no era película de 35 milímetros porque la nave en la que dicen que iba no es muy grande no pueden llevar una cámara profesional de cine de 35 milímetros y esto esto que es que dice ahí Google ustedes pueden visitar la luna con Google así como pueden visitar la colonia donde vive o la colonia donde vive su abuelita en Google Earth pueden visitar en Google Moon la luna y pueden encontrar imágenes que son muy similares varía un poco el ángulo de la luz donde pueden encontrar el cráter que dice mira bueno decía ya murió ya no dice nada que decía que sobrevoló para aterrizar en la luna este pequeño cráter al que llamaban Little West en una imagen de Buller vemos la misma característica del pequeño cráter aquí otra pequeña depresión de otro pequeño cráter hacia la derecha en el mismo labio son ese objeto está en la luna este cráter está en la luna y esta imagen dicen que la tomaban los astronautas del Apolo 11 y esta está en la imagen de esta zona tomada por esa nave de servicio de los Estados Unidos pero alguien diría pues que es el gobierno de los Estados Unidos que conseguirá contra el mundo bueno hay que buscar más evidencia bueno esa nave la LRO ha fotografiado otros sitios de la luna que fue enviado para hacer mapas de alta resolución de la luna y si dicen que fueron seis misiones las que aterrizaron en la luna de Apolo Apolo 11 Apolo 12 Apolo 14 porque la presia es de mala suerte tuvieron mala suerte efectivamente Apolo 15 16 17 dicen que fueron esas seis misiones con dos astronautas cada una las que descendió en la luna debería haber seis sitios en los que habría cosas están las fotografías tomadas por la LRO donde se observan no solamente cosas sino que se observa una perturbación del suelo del polvo lunar en el suelo lunar como que algo modificó la 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 homogeneidad o el terreno de manera natural como que serían huellas de algo que pasó por ahí agua pasa por mi casa no, no serían agua serían las ruedas de los carritos que se llevaron o las huellas de los pies de los que dicen que caminar son de los mismos gringos ellos están engañando aquí de hecho lo que hice fue una amplificación de la imagen anterior aquí está la escala de 200 metros y aquí se alcanzaría a ver el tráter pequeño ya se ven a los pequeños y acá se ve algunas de las cosas que dicen que sea la base de la nave de la nave de sensor lunar y acá una aproximación mayor en la película y en Google no, Google Google pero otra vez son imágenes solamente de los gobiernos de Estados Unidos de cosas de los gobiernos de los Estados Unidos mencioné que fueron por estar en competencia con la Unión Soviética ustedes creen que si llegaron los norteamericanos primero los soviéticos se hubieran estado muy contentos aplaudiéndole creo que estarían haciendo el entripado de su vida y si hubieran hecho trampa a los norteamericanos y si los soviéticos los hubieran descubierto ¿qué creen que hubieran hecho? por supuesto hacer el escándalo del mundo además estaba luchando una guerra del otro lado del mundo de nuestro continente en el sureste de Asia la guerra de Vietnam 1968 ese año y ese mes en el que viajó dicen que viajó la Apolo 8 a la luna fue el mes más sangriento de la guerra de Vietnam hasta ese momento diciembre de 1968 la ofensiva del TET los soviéticos anunciaron que habían enviado posteriormente en 1968 en 1970 anunciaron que habían enviado un robot rodante a la luna y otro al año siguiente en el 71 bueno si efectivamente lanzaron esos la nave de los Estados Unidos debería encontrarlo me adelanté perdón esta sería otra muestra también de misiones de los Estados Unidos Apolo 12 Apolo 12 fue una misión peculiar porque después de la Apolo 11 que la idea era llegar un, dos, tres, por un, por un, mis compañeros se regresaron bueno se agarraron la roca para regresarles regalarla a México y llevarla al universo y la habían los niños que nos mandan en la escuela al museo y terminan soñando el museo porque es el único que los mandan haciendo tanto el museo en México en la Apolo 12 fueron a una misión de exploración y de cooperación para fines científicos y de ingeniería de una nave robótica que habían enviado en 1967 junto con otra a los Estados Unidos preparando las misiones las misiones terrestres las misiones perdón tripuladas antes de enviar manos se envían robots como ahorita están enviando a Marco robots para más adelante probablemente enviar manos bueno pues una una de esas naves fuera Surveyor 3 que aterrizó en el mar de las tormentas en la luna y tomó fotografías esta es una de las bueno es un mosaico de muchas fotografías que a su vez es una imagen más grande tomada por la Surveyor 3 y enviada por radiocomunicación a la Tierra se observa que aterrizó en la orilla de un cráter y en esa orilla de un cráter se observa que tiene un pequeño campo de rocas y aquí hay una roca otra roca otra roca si amplificamos esa fotografía vamos a poder ver las rocas con mayor detalle como están acomodadas cerca de una depresión cerca de un pequeño crátercito adentro de este campo bueno dicen que Apolo 12 aterrizó muy cerca de hecho alcanzaban a ver cuando aterrizaron fueron que dijeron unas que aterrizaron dijeron ¡ah! ¡llegamos! y uno de ellos dice que se oye en la grabación y está en el diario que hay de la misión que de toda esta ocasión que dirigió Kubrick con el guión de la película donde dicen y llegamos mejor que Neil y después asomamos y dijeron podemos ver la surveyor este sería el módulo del descenso lunar y esto es la surveyor es el que ya habitaban al alcance de la vista a menos de 200 metros vean esta es la escala de 100 minutos que sería por acá aquí estaría la surveyor y aquí estaría según dicen según la fotografía del servicio geológico de los Estados Unidos la nave del descenso esta de aquí sería esta de acá y este punto de aquí sería esta cosa de acá esta cosa de acá es la nave robótica Surveyor 3 ¡qué buena escenografía! todavía no hables dado el Oscar por cierto esta fotografía dice que es un deseado de la metropolitana aunque es una fotografía que nos dio del servicio geológico de los Estados Unidos porque nos dio un permiso para reproducirla y publicarla el servicio geológico de los Estados Unidos son muy buena gente bien es interesante ver cuando uno observa esta fotografía de la cual hay otro ejemplo un pequeño campo de rocas cerca de una pequeña depresión si apuntamos aquí de hecho este astronauta Alambi está retirando la cámara de la nave Surveyor que fotografió la zona en la catena y sobre y probablemente tomó estas fotografías probablemente sea cierto regresemos a la historia de los soviéticos esta es una copia del robot está en Moscú también nos dio un permiso de publicarla de reproducirla publicarla este robot que son los Lunahot Lunahot o vagabundo lunares que aterrizaron uno en 1970 y otro en 1971 en la luna llevaban cámaras y tomaron fotografías del lugar donde aterrizaron y de la nave en la cual descendieron a la luna y ahí está la nave del descenso lunar del robot soviético y aquí el cielo luna una fotografía de bastante mala calidad por cierto una fotografía de esta imagen de televisión así de mala era la televisión hace 40 años y así la veíamos así la veíamos bueno esta es la fotografía tomada por el orbitador que le conoce el centro lunar del servicio geológico de los Estados Unidos que le está dando crédito a los rusos dependientes de los soviéticos de haber llegado a la luna con robots cosa que no hicieron los Estados Unidos con robots rodantes y aquí se ve las rodadas la perturbación del suelo lunar por el robot soviético al menos los norteamericanos dicen que los soviéticos si llegaron a la luna son rodadas son cómplices ambos quieren compartir el mundo entre ellos bueno hay otros países que compiten con ellos China por ejemplo desde tiempos de Mao Zedong los chinos anunciaron hace dos años que iban a lanzar un robot rodante a la luna y es más lo transmitió por televisión a nivel internacional se pudo ver en vivo ah entonces me adelanté es que está muy emocionante la película este el robot soviético era controlado desde Moscú ahí está vean las computadoras de aquella época servían para mandar robots a la luna por lo menos no sé para otra cosa pero servían para eso y estas son una imagen de fotografía esta sí tomada por el robot soviético y enviadas a la tira donde se ven sus huellas este es un diagrama que muestra la distancia recorrida por diferentes naves robóticas rodantes en diferentes épocas y en diferentes mundos este sería el Unajot 1 el primero en 1970 que recorrió algo así como 10 kilómetros y el Unajot 2 tenía el récord hasta apenas el año pasado fue lanzado en 1973 en 1972 73 que recorrió un total de 39 kilómetros de exploración robótica en la Luna bueno ya los Estados Unidos rompieron el récord en otro mundo en Marte con el Opportunity que ya lleva más de 40 kilómetros y más de 8 años de operación sigue funcionando la garantía y la bendición pero sigue funcionando entonces esta es una muestra de que la misión soviética sí llegó a la Luna y los norteamericanos están confirmando con su nave del servicio ferrógico mencionaba yo a los chinos ahí está el robot Yutu conejo en chino que llegó a la Luna con la nave Chang 3 la nave de descenso Chang 3 esta foto está tomada desde la cámara que tiene la nave de descenso Chang 3 y la Yutu tiene su propia cámara y este es el sensor lunar tomado por la Chang 3 esta es una panorámica no se ve muy bien la imagen porque es una gran panorámica y aquí está explicada la imagen se ven en sus pequeños cáteres alrededor de la Chang 3 y esta es la imagen tomada por el orbitador de reconocimiento lunar del servicio ferrógico de los Estados Unidos que muestra que los chinos llegaban con este robot hace dos años para mí vean estos tres cáteres 1, 2, 3 son 1, 2, 3 de esta manera se verifica de manera independiente así trabaja la ciencia para demostrar si algo es cierto o no pareciera entonces que si hay evidencia de que los chinos y los rusos forman la luna y sugerirían que también los norteamericanos habían ido o quizá todos son cómplices en una conspiración mundial ¿qué es lo que nos hicieron acá? en el cielo mundial no se ven estrellas Kubrick ya murió por cierto no se si haya Kubrick chino bueno pues esta es la nave de sensor YouTube la nave de Chang del robot YouTube tomada del otro lado y tampoco se ven estrellas y este es el módulo de sensor aquí está una imagen para comparar sus dimensiones en realidad son alrededor de unos 4 o 5 metros de diámetro y sin embargo el orbitador lunar dice que los puede ver tiene esa capacidad de resolución para ver imágenes de este tamaño tan pequeño sobre la luna pero obviamente esa nave si está orbitando la luna no es un telescopio en la Tierra está yendo de cerca así se acercó para poder ver la luna y hacer mejores planes pues resulta que si se pueden tomar si se pueden tomar fotos de estrellas en la luna y si hay quienes dicen es que no hay en las fotos que tienen de la luna no se ven estrellas en ninguna de las fotografías yo encontré dos aquí están los códigos de las fotografías todo está codificado son otra vez de la emisión Apolo 14 donde se ve la antena del módulo la antena de comunicación del módulo del sensor el LED y se alcanza a ver la Tierra y se alcanza a ver un puntito blanco que sería no es una estrella es un planeta aunque le llaman la estrella de la mañana la estrella de la tarde Venus entonces se ve la Tierra y Venus en estas dos fotografías de la misión Apolo 14 entonces si es posible tomar fotografías al menos dicen tomar fotografías de estrellas desde la luna entonces ¿por qué en las otras fotografías no se ven estrellas? es que fue en un estudio cerca de las vejas no porque depende de las leyes de la óptica y de la fotografía que obedecen a las leyes de la óptica y de la química antiguamente eran películas fotoquímicas que se modificaba su aspecto en función de la luz que entraba a la película fotográfica bien bueno esta es una imagen de la luna tomada desde la Tierra y la tomé en esa fotografía con cámara fotográfica y en la noche se ven estrellas alrededor de la luna ¿no? y que es que la tomé en un estudio en Las Vegas no, nunca he ido a Las Vegas entonces no puedo tomarla ya la tomé desde mi casa desde la luna y no se ven estrellas porque tiene que ver con el objeto que uno va a fotografiar que tan brillante es aquí de hecho la luna también y acá se alcanza a ver estos Júpiter si no me equivoco si? era Júpiter y se ven ahí unos edificios las luces se ve la luz de la ciudad y se alcanza a ver la luna aquí como se ve acá no se ve nada más una mancha blanca en fotografía se dice que eso está quemado está sobreexpuesto demasiada luz porque yo creo que quería la fotografía de la estrella bueno no se veía planeta Júpiter bien por cierto fíjense aquí en la foto de la luna o en la foto automada de la luna la foto de la tierra desde la luna dicen Apolo 14 se ve Venus y se alcanza las características de la tierra no se parecería a la luna no si esta es la tierra que está brillando por reflexión desde la luna y entonces es tanta la luz que refleja que quema la película fotográfica está sobreexpuesta por eso no se ven detalles no se verían detalles de la tierra porque está sobreexpuesta eso por cierto hay una diferencia de reflectividad de la tierra y de la luna este parámetro físico se le llama albedo o brillantez de un cuerpo que es la cantidad de un cuerpo la brillantez de reflejo la luz reflejada se le llama albedo es más es más grande el número de albedo de la tierra que el de la luna es más opaca la luna es un peor espejo vamos a decir bueno entonces hay evidencia de que si debe en algunos casos se deberían ver fotos si es que uno ajusta la cámara para que se vean las fotos pero ¿a qué fue ganar la luna? primero a ganar a los rusos bueno a los soviéticos a eso fueron realmente la ciencia vino después dicen ¿fuegan a tomar fotos del cielo? no de hecho dicen que solamente bueno no dicen de los seis astronautas que dicen que caminaban en la luna todos habían sido pilotos militares de los Estados Unidos y uno de ellos nada más solamente uno de ellos tenía una carrera universitaria en ciencia que no fuera aeronáutica o ingeniería aeronáutica o cosas por el estilo porque acá estos sí eran pilotos militares pero habían estudiado alguna carrera de ingeniería o alguna carrera de ciencia relacionada con los aviones este otro astronauta que también era piloto él estudió geología y era geólogo era científico vamos a decir es el único científico que dicen que fue a la luna y ¿a qué fue? ¿a tomar fotos de estrellas? si es geólogo habría ido a estudiar la luna de hecho a los otros astronautas los entrenaron para aprender geología y poder saber qué roca tomar y cuál no para regresar a la Tierra y estudiar entonces algunos de ellos tomó esa roca que está en el universo estas imágenes son recientes son tomadas desde la Estación Espacial Internacional son se ve la Tierra y se ve el espacio se ven estrellas entonces las tomaban en algún estudio en Las Vegas acá cerca de esa bebenista se ven las luces cerca del atardecer en Europa y acá se ven apenas una estrella no sé qué estrella sea en la fotografía cuando también en la foto no dice nada más lo que hay abajo y en esta sí dice que esto es Venus tomada desde la Estación Espacial y esta es una aurora boreal es lo que interesa la aurora boreal una estrella entonces depende de lo que uno quiere fotografiar es como uno tiene que ajustar la cámara y hay que recordar otras características de las cámaras fotográficas déjenme ver pueden conectar mi celular que estoy usando para el powerpoint ok eso está bajando ok si no no vamos a acabar ya ahora vamos a acabar esta parte ah está 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 ok continuamos nos van a dejar ya estar en rojo ok entonces ok no se ve no se ve ahí va ahora sí ahí va bueno entonces decimos que no se ve no se ven estrellas pero depende del ajuste de la cámara ok esas son fotografías de la Tierra desde la Luna esta tomada por la Apolo 8 se ve la Tierra si se ven detalles de la Tierra se ve la Luna pero se ve la Luna si se ve la Luna de abajo ¿se ven estrellas? no porque está ajustada la cámara para que saliera esto y esto velocidad de disparo 250 uno entre 250 apertura de lente F5.6 no mentira F11 mentira es F11 porque la Tierra es muy brillante había que cerrar el lente había que cerrar el diafragma del lente entonces fue en F11 con una velocidad de uno entre los 150 esto está en el diario de vuelo de la misión por eso conozco a los niños entonces yo puedo reconocir la fotografía con cualquier otro objeto y cuando tomo fotografías de la Luna con esas características sale así sale oscura porque su albedo es menor es menos brillante que la Tierra entonces sale más oscura y tampoco se ven estrellas arriba es una fotografía de la Tierra con un astronauta de hecho el astronauta de la Tierra en el fondo ahí si no se ve la Luna ¿no se ve la Luna? en el reflejo y se ve a su amigo astronauta ahí también tomándolo de hecho este es el único geólogo que dicen que caminó en la Luna Jack Schmidt y el que tomó la fotografía fue el comandante de la misión Jim Cernan los dos todavía vivían ya octogenarios son los últimos dos humanos que dicen que caminaban en la Luna entonces esto explica la fotografía de por qué no se ven estrellas o no se veían estrellas si tomáramos fotos en la Luna además hay que recordar que eso dicen que fue hace 40 años 45 años hace más de 45 años de hecho en que las cámaras eran muy diferentes de esta de hecho uno tenía números fijos en los dentes para la velocidad y la apertura no hacía más de armas más grados sino que era el enfoque y quizá la distancia focal el enfoque y la distancia que son todas las herramientas y eso usaban películas químicas la película que usaban por cierto no era real no era listo 400 sino que eran listo 100 por general entonces las velocidades de disparos estaban fijas no podían grabarse tanto como ahora se puede hacer con las cámaras digitales son más flexibles en nuestras cámaras fotográficas actuales digitales entonces de eso depende de cómo salgan las fotografías ya vemos podemos hacer simulaciones en un laboratorio pero sería yo creo difícil que el CONACYT nos dé presupuesto para plantearnos el proyecto el proyecto se titula evidencias contra la conspiración lunar dudo que nos dé presupuesto CONACYT pero afortunadamente hay gente en el mundo que sí tiene presupuesto para poder hacer estos experimentos científicos de simulaciones de cosas de fenómenos por ejemplo estas son imágenes que tome yo de los mid posters que a su vez tomaron imágenes de la NASA de las fotografías que dicen los que afirman que no fueron a la luna los astronautas para ver si es cierto lo que afirman los conspiradores se agarraron a favor de la conspiración lunar porque se hizo la conspiración lunar este es el modelo hicieron una maqueta con un módulo de juguete simularon el suelo lunar con polvo la negra de cemento porla para tener una reflectividad igual a la de la luna se mide y entonces se ve que es del 8% aproximadamente es el albedo de la superficie lunar y compararon pusieron una lámpara de este lado una lámpara muy potente para hacer la simulación de la luz del sol pusieron la navecita iluminaron pusieron rocas en su luna artificial y vieron lo que dicen los conspiranoicos es que esto fue un estudio porque usaron dos lámparas porque las sombras tienen direcciones diferentes por eso tienen ángulos diferentes de las sombras esta está eliminada y esta está horizontal o paralela al horizonte eso fue un estudio con dos lámparas para que saliera la foto bueno cuando lo hicieron los meatbusters se dieron cuenta que efectivamente las lámparas la lámpara daba luces paralelas entonces quizás los que afirman que la conspiración existió tendrán razón bueno resulta que si uno modifica un poco el experimento el suelo lunar donde uno encuentra que hay montañas hay accidentes geológicos hay cráteres hay depresiones hay montículos de arena de tierra pues simplemente modificando la orografía se pueden obtener aquí pusieron un montículo de arena pusieron las rocas encima del montículo y la lámpara al iluminar provocó sombras exactamente en el mismo ángulo que la fotografía de arena de esta manera se explica entonces el porqué estas rocas dan un ángulo diferente porque probablemente estemos sobre un montículo es un modelo un modelo experimental es ciencia marca mil postes no solamente los mil postes consiguen presupuesto para eso entonces ¿será que con así si da presupuesto para esa investigación? no es la televisión española Luis Alfonso Gámez periodista el presentador de programas de televisión en España hizo el mismo experimento hizo una simulación de suelo lunar una lámpara simulando al sol y se dio cuenta que al poner al astronauta de juguete cerca del cohete este de Tantán en México le dice Tintín pues parecería que efectivamente las sombras son paralelas igual que en el resultado de los netbusters pero si cambia de posición al astronauta se obtiene el mismo resultado de la sombra en un ángulo diferente simplemente hay que cambiar hay que fijarse mejor como son las sombras en el mundo en el universo tal vez bueno tenemos que conseguir presupuesto del Bonacís para poder demostrar que fueron a la luna y entonces los cotidianos están equivocados bueno ahí está la fotografía que usaron los midpostes la fotografía que usó Luis Alfonso Gámez esta es otra fotografía que también usó Luis Alfonso Gámez para mostrar esos ángulos distintos que dicen los cotidianos que evidencian la existencia de dos lámparas y por eso se exprimó en un estudio bueno esto no es ningún estudio ustedes lo reconocen esta foto la tomé allí ya un poco tarde por eso la sombra no es tan oligua tampoco era tan tarde como para que estudiamos oligua y este soy yo con mi cámara de celular y lo que hay aquí es uno de los postes de iluminación del patio de la universidad y vean el ángulo de las sombras iguales o puestas a las sombras a la fotografía a las sombras del miraje y la fotografía que tomó del módulo del descenso del Apolo X no tenemos ni siquiera que pedirle presupuesto con eso es necesario el presupuesto de la humanidad entonces había que fijarse un poco mejor y estudiar un poco de fotografía otro dice no es que además si hubiéramos usado dos lámparas habría dos sombras solamente ahí no si usamos reflectores como en el cine en la televisión ponen las lámparas y reflectores ya se han fijado que ponen unas mantas plateadas para que reflejen la luz y entonces el actor se vea bien guapo y no todo oscuro vean el astronauta se ve bien guapo y no todo oscuro cuando está exactamente en la sombra del módulo de descenso este es boss asli tomado por milán son bueno pues este modelo de imposter en la navecita pusieron un astronauta de juguete y está en la sombra tomado una fotografía con la cámara y está prácticamente igual es aunque es bajo el albedo o reflectividad del suelo lunar es suficiente para poder reflejar luz que alcanza a iluminar objetos en la sombra otro argumento las huellas en la luna no se pueden formar huellas así en la arena en la tierra solamente en la playa en la arena mojada hace que se mantenga la 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 huella bien marcada y esta también es de los midwosters esta es arena seca esta es arena húmeda pues consiguieron una bota lunar las venden en Estados Unidos en las tiendas de souvenirs este y aquí pusieron sí parece que los conspiradores de la conspiración tienen razón esta es la huella húmeda si se marca la huella en arena seca no se marca pero fíjense que cooperativos los de la NASA por supuesto se trata de defender un poco su argumento o sus evidencias esto es entre una cámara de la SIL uno de los laboratorios de la NASA se los prestaron a los midwosters llevaban la bota pusieron además no arena de playa sino un material parecido al suelo se llama ribolito es como cemento en el cemento es una pizza y la huella se queda más marcada bueno si además está el vacío se queda perfectamente marcada la huella como en la arena entonces esto se hizo en el vacío este de haberse hecho en el vacío en un estudio el vacío sería picado sería picado otros dicen no es que las banderas se fijaron las banderas ondean porque el viento las mueve la filmaron en un estudio en Las Vegas la dio un tarado y vino a cerrar la puerta han estado en estudios de filmación de cine o de televisión yo he salvo varias veces y algo que siempre he visto es la puerta cerrada cuando se va a filmar no filman o no graban si la puerta está abierta entonces argumento de cine y de televisión contra el argumento de los conspirados de los propios de la conspiración bueno esta imagen muestra a sonatas colocando la bandera y el experimento que hicieron todos ustedes fue en otra cama de vacío que les prestaron en la NASA movieron ambas banderas no movieron la bandera con aire y sin aire y lo que observaron fue que en la condición con aire la mujer al mover la bandera hizo esto y se quedó quieto cuando vaciaron la cámara y volvieron a mover la bandera hizo esto se movió mucho más ¿por qué? sin aire se mueve más que con aire se llama ficción ahí hay la ficción detiene el movimiento de la bandera ese fue el experimento de mil posters en el caso de Augusto Hans parece que no consiguió tanto presupuesto como los mil posters en España pero lo que hizo fue revisar las películas de la NASA y se ve cuando ponen en un cuadro la bandera se queda torcida ahí pasa un astronauta está la bandera torcida ya no está el astronauta la bandera se queda torcida no hay nada que mueva la bandera ni siquiera que ayuda a que se interese se queda torcida le falta algo que le haga que la cambie de posición como el aire imaginen el tamaño de la cámara el vacío para filmar eso en el estudio yo quiero uno así quizá la NASA no lo haría otro en la luna Apolo 15 de Scott hizo un experimento honrando a Galileo en el que tenía una fluma en una mano y un martillo su martillo de geólogo en la otra y lo dejó caer al mismo tiempo y llegaban al suelo al mismo tiempo se llama el experimento del martillo y la fluma un martillo y una fluma bueno en San Francisco Gámez no tenía una cámara de vacío donde hacer eso pero si lo que hizo fue aumentar la altura de la cual dejaba caer una pluma y un libro el cuate es periodista o geólogo es más fácil que tenga libros que martillos por cierto el libro se llama la ciencia como una vela el mundo es un demonio la ciencia como una vela en la oscuridad por tal serie los dejó caer su ayudante y la pluma guardó más en caer y el libro paz lo que hicieron después fue ponerlos los dos en cajas iguales aquí están las cajas aquí están el libro y la pluma y los dejaron cada mismo tiempo y los dos hicieron igual es decir no se le pese tanto el vacío sino que el que no haya afección al eliminar la pluma y el dar de la misma forma que al libro al centro de la caja se tuvo una fricción igual para los objetos que fue lo que observó Galileo en su plano inclinado sin importar la masa los objetos caen igual una ventaja de tener el video de 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 la luna es que uno puede tomar el tiempo que tarda en caer y hacer el experimento igual en la tierra y uno va a encontrar que la aceleración es diferente aquí la aceleración medida si ustedes dejan caer cualquier objeto es de 9.8 metros entre el segundo cuadrado cuando uno mide aquel experimento que hizo esto en la luna es 6 veces menor como en la luna cada uno diría si es que lo firmaban en cámara lenta bueno los mil postres hicieron el experimento en cámara lenta por ejemplo de las David Scott estando en la luna los fotografías de su compañero saludando a la bandera mi patrofa y además brincando ahí está se ve que está en el aire ¿dónde dice en el aire? en el vacío está por encima de la superficie de la luna bueno este es Jamie Jamie no entiendo Jamie es Adam de los mil postres con un traque de astronauta y lo que hicieron fue filmar en cámara lenta en el brinco y luego aquí le pusieron un cordón porque si no es que lo hicieron en el estudio con un cordón para que pareciera que caminaban en la luna hicieron también el experimento y se parecen pero no salen idénticos hay otra forma de poder confirmarlo no solamente el brinco en la luna sino al caminar los astronautas dicen que aprendieron a caminar en la luna mejor brincando como con ellos o sea que estaban mejor que caminando como en la tierra eran menos trabajos para ellos caminar así o moverse de esa manera lo mismo experimentaron tanto en cámara lenta sin ningún objeto como con el cable los mil postres y otra vez Adam y se observa algo parecido al movimiento de un astronauta caminando o brincando en la luna de venida o de ida pero cuando uno ve el video bien se ve como el casco se bambolea de arriba hacia abajo incluso en la cámara lenta se ve como se bambolea de arriba hacia abajo lo que no se observa en el astronauta en la luna y este es un traje que es casi copia fiel de los trajes lunares nada más que no tiene toda la parte sofisticada entonces no se ven iguales es difícil entonces aparentemente imitar lo que sucedería en la luna aunque tenga uno presupuesto así más bien del centro de las artes de la Secretaría de Cultura es ahora bueno ahí está otra forma de tratar de probarlo es consiguiendo un ambiente similar en gravedad en aceleración de gravedad a la luna sin tener que ir a la luna bueno hay una compañía que por una módica suma les da un viaje para que vomiten el vómito de su vida se llama 0G la compañía tiene una base en Texas y tiene otra base en París entonces ustedes pagan su boleto de avión lo suben al avión y el avión empieza a hacer parábolas y las parábolas cuando el avión va a caer ustedes empiezan a flotar y puede tenerse la sensación de caída libre completa o dependiendo del ángulo de la parábola se puede tener un poco de aceleración entonces si se ajusta la parábola a un sexto de la aceleración de la gravedad terrestre se tiene el equivalente a la gravedad lunar bueno pues consiguieron para eso se tenían presupuesto los mismos para grabar su boleto en 0G y pudieron ponerse sus trajes adentro del avión y caminar en pedacitos porque el avión no es muy grande tampoco y cuando uno observa el video se ve mucho más parecido al movimiento de los astronautas en la luna y como lo que está cayendo es todo el astronauta con su traje y con su casco todo se mueve simultáneamente igual con la misma aceleración Evo esto debe haberse firmado o en una vión muy grande o en la luna vamos a decir finalmente dicen los astronautas que dejaron cosas en la luna que cosas muchos instrumentos sismógrafos se han podido medir sismos que ocurren por impacto en la luna acá hay algún meteorito y la luna vibra como campano y eso ha permitido hacer mapas del interior de la luna sabemos gracias a eso que efectivamente la luna no tiene un músculo de hierro como la Tierra se confirma entonces los datos esteposcópicos del material lunar bajo en hierro o sea no coman luna no les van a meter no van a poder revertir si tienen problemas de baja hemoglobina entonces otros instrumentos que dejaron dejaron unos instrumentos con muchos steaks reflectores se llaman reflectores naves por lo que la idea es enviar un láser más potente que este que tengo yo aquí este no llegaría muy lejos aunque llegue allá al fondo del auditorio cuidado si no fue lamparados en un telescopio grande instalado con un láser alrededor de un gigawatt de potencia es un poquito potente un millón de watts de potencia logra enviar un haz láser a este reflector y si le atina está preparado para que refleje sin importar el ángulo de regreso al telescopio si efectivamente esas cosas son puestas en la luna por astronautas aunque no se vean estrellas en la foto los astronautas los astronautas y los astronautas y los astronautas dejaron estos elementos en tres lugares por ejemplo en la base del Apolo 15 bueno los mil puestas consiguieron permiso para poder ver uno de estos experimentos y es ahí donde se ve cómo llega el láser a la luna este es lo que se viene de reflejo si no hay si no hay espejo o sea hay puro ruido y esta es la imagen de reflejo bueno de magnífico la imagen que muestra la luz reflejada por el reflector un picote de luz que llega de un sitio específico en particular donde está el Apolo 15 la base del Apolo 15 eso creo termina mostrando que efectivamente algo hay en la luna por cierto ese colega que planteaba las dudas las explicaciones que decía que todo era una conspiración y que no se había ido efectivamente es un investigador nacional de tres me preocupa como colega suyo que no sea capaz de distinguir las evidencias a favor y en contra pero no me preocupa cuando veo que es algo que muestra Luis Antonio Gamas en su documental titulado Los mismos a la luna ven cuéntame en internet como a raíz de que alguien escribió en 1975 creo un libro titulado nunca fuimos a la luna donde dice muchas parece una novela de chichas ediciones él afirma todo esto que les mencioné hace rato que las fotos no muestran estrellas que usaron cables que lo filmaron en las vejas y dice que filmaron en las vejas porque ahí hay muchachas bonitas y cerdos noctores y eso les gusta a los chichantes eso es a partir de ahí se empezó a propagar esta idea de que no fueron los chichantes a la luna en la década del 60 y 70 eso realmente tiene un tanto sin cuidado no me no me preocupa tanto puedo dormir tranquilamente si cualquiera dice que no fueron los humanos al lado pero si me preocupa cuando quienes lo afirman son estudiantes universitarios por ejemplo la Universidad Politécnica del País Vasco la Universidad del País Vasco UPV se entrevista se entrevistó Luis Alfonso Gámez con algunos estudiantes de ciencias biólogos biólogos de la UPV les pregunta les pide que levante la mano quienes afirmen que los astronautas juegan a la luna en la década de los 60 y 70 y nadie levanta la mano y les pregunta por qué por qué no y los argumentos que dan son los mismos que les mencioné luego de la charla ya se ha propagado como una como una idea y mucha gente la ha asumido como si fuera verdad podría ser verdad pero entonces necesitamos la evidencia que demuestre que esto es cierto eso es la ciencia si uno no encuentra esa evidencia entonces busquemos la evidencia que nos explique qué sucedió y como como pudieron ver en este tiempo pues parece que todo se reforzó incluso además con este documental de 2002 en el cual otros de los participantes dentro del equipo de grabación están David Baumann María Vargas Timothy Mufli Ted Brown todos ellos personajes de películas de Stanley Kubrick David Baumann es el principal astronauta de la película de 2001 que termina desconectando a la computadora Han es decir estos son personajes falsos son hombres falsos no son gente de la verdad y están los créditos del documental les dije que fue publicado en Francia el primero de abril de 2002 el primero de abril en algunos países se celebra el día de los tontos es como el día de los inocentes en México inocentes palomitas que se llegaron el año se pueden publicar sus noticias falsas por ahí dice Leonardo Ricardo ya la niñosa entonces es un engaño es un falso documental lo más patético es que mucha gente afirma que es cierto que es verdad que es un documental de verdadero que como atestiguan Alexander Hay Henry Kissinger todo fue una conspiración por parte del gobierno de los Estados Unidos no vean el documental está disponible en internet completo pero veanlo todo veanlo completo y se van a dar cuenta que efectivamente es una broma de unos periodistas franceses conspiración lunar creo que hay demasiadas debilidades en Samsung gracias preguntas tenemos media hora apartado el auditorio para las dos horas que bueno gracias un último dato me voy a preparar esto y tengo mucho material encontré mucho más tanto a favor como en contra tenía yo pensado hacer una presentación de 20 láminas son 40 y muchas de ellas tienen 3 imágenes cada una han cuentas de cuántas imágenes son y me quedé con muchas más guardadas que no sé hay muchísimo material que se puede revisar y ver qué a favor qué en contra eso es pensar científicamente y cuando uno tiene toda esa información pues ver qué pesa más en favor de cuál hipótesis y entonces podemos plantear una teoría la teoría de la conspiración mundial hasta el momento de manera seria no se sustenta no hay evidencia suficiente que sustente que los astronautas norteamericanos nos fueron a la luna entre junio julio de 1969 y diciembre de 1972 que fue la última ocasión en que dos humanos Jim Cernan y Jack Smith caminaron sobre la luna entonces ahí está como muchas otras preguntas que podemos hacer es importante y es importante cuando este tipo de dudas o supuestas conspiraciones van más allá de esto que incluso tal vez no tendría importancia el que alguien pensara si fuimos o no a la luna el problema es cuando este tipo de supuestas conspiraciones o falacias o conspiraciones de parte de los gobiernos para mentirnos llegan a temas realmente graves como puede ser el cambio climático el uso de transgénicos los trasplantes de órganos la producción de vacunas de las cuales se han hecho el mismo tipo de mitos sin fundamento y la gente los toma como si fueran verdados este es el punto realmente grave de este tipo de fundamento no los viajes a la luna en particular el problema es que este fenómeno se generaliza en otros ámbitos de la actividad humana y si afecta el bienestar de la gente la llana de ahí mi preocupación y mi junto con Lalo la insistencia de hablar de este fenómeno de comunicación de la ciencia finalmente por parte de la comunidad científica hacia la sociedad en la cual vivo porque los responsables somos nosotros la comunidad científica mexicana para que se genere una cultura científica verdadera en la sociedad que se devierte que dé como resultado final un bienestar hacia la sociedad es el objetivo final ético de la ciencia gracias muchas gracias al doctor por la presentación ¿no tienen alguna pregunta al respecto? creo que es posible que la luz de la sombra esté en diferentes ¿a qué se debe? depende de varios factores pueden ser varios factores que pueden ser independientes o estar juntos presentarse simultáneamente uno que es el experimento de los pit posters irregularidades en terreno irregularidades en el suelo el hecho de que un objeto esté inclinado hace que su sombra tenga un ángulo diferente a los otros objetos que están cerca de él otro es la posición que está respecto unos a otros otro pueden ser las características ópticas del dispositivo con el cual toman la fotografía hablando de fotografías fíjense cómo salen las fotografías que toman con sus cámaras de celulares por lo general tienen lentes de lo que se llama distancia focal muy pequeña y eso hace que puedan tomar panorámicas muy importantes pero en las orillas las imágenes están distorsionadas los objetos verticales salen inclinados entonces depende de los parámetros ópticos de la fotografía del fenómeno fotográfico o sea hay varios factores si además de ese estado la figura del terreno pues vas a ver fotografías en las cuales van solas de un lado hacia otro hacia otro y de manera que parecería ilógica ¿cómo entenderlo? hay que observar más ustedes quieren ser científicos y para ser científicos se tiene que ser muy observador muy fijón sean fijones en buen plan ¿alguien más? ¿alguna otra? a ver otro día hablamos atrás allá atrás no se hicieron una pregunta fácil y se les puede pero ¿por qué no tomaron una foto en la que si se pudieran ver las estrellas ¿para qué se crearon tanto problema? porque no todo se hizo muy apurado era la supervivencia de un país o de otro en medio de lo más ángilo de la guerra fría que surge después al final de la segunda guerra mundial con la división de Europa entre la esfera soviética y la esfera de infancia norteamericana ambos países querían ser la potencia dominante del mundo y usaron todos los recursos a su alcance comenzando por los recursos que tomaron de la Alemania vencida tanto los soviéticos como los norteamericanos se llevaron ingenieros y restos de cohetes de dos con base en decisión sus propios desarrollos de ingeniería de cohetes inicialmente para ponerles bombas nucleares de hecho ya para esas fechas 1945 que se hacen los primeros dos estalleros nucleares bueno dos bélicos y uno de prueba ya la Unión Soviética había conseguido los planos de la construcción de la bomba atómica norteamericana y ya estaba en desarrollo la bomba atómica soviética que se logró estallar por primera vez en 1947 y de hecho a partir de esa ese conocimiento los soviéticos pudieron desarrollar antes que los norteamericanos la bomba de fusión de hidrógeno 1952 la idea era bueno yo soy más macho que tú tengo mejores bombas y además las puedo echar más fácilmente hay una carrera armamentista tecnológica se desarrollan navíos aviones y cohetes el objetivo de desarrollar cohetes no es ir al espacio o ir a la luna como soñaban Godard y Von Braun Von Braun ya se puso a hacer cohetes originalmente no es porque quisiera destruir Londres él quería ir al espacio él quería viajar a la luna igual que Robert Godard en los Estados Unidos o Konstantin Siorkovsky en la Rusia espesarista y después en la Unión Soviética pero a veces cuesta trabajo conseguir dinero para la ciencia y la tecnología para fines pacíficos y eso que México no es militar la mitad de los científicos en esa época en 1950 1960 1970 todavía en los 80 la mitad de los científicos soviéticos norteamericanos trabajaban para proyectos militares la mitad de los científicos ingenieros trabajaban en proyectos militares 1957 los soviéticos ponen le quitan una ojiva nuclear al poeta y le ponen una esfera que hace bip 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 por un radio más viejito que el que traigo yo ahí con esa tecnología fuimos al lado otro argumento es que las computadoras sean muy lentas ¿saben qué? no fíjense las computadoras las computadoras de bolsillo eran estas estas eran las reglas de cálculo con estas se hacían los cálculos a alta velocidad son de mano son de bolsillo esta es la autoración ingeniera de la NASA por eso con esa tecnología se pudieron hacer armas nucleares bombas de fusión que son como pequeños soles los soles funcionan las estrellas brillan por fusión nuclear pudimos imitar a las estrellas con esa tecnología no íbamos a poder ir a la luna con esa tecnología finalmente cuando Armstrong llega a la luna y va a ascender la computadora falla lo que hace es que la desconecta y él aterriza a mano eran pilotos de prueba además con experiencia militar en combate todos todos soviéticos y norteamericanos cuando Keynes en 1961 dice reto a este país a que vaya a la luna antes de que termine la década no le interesaba la ciencia le interesaba ganar a los soviéticos en algo porque hasta entonces se habían perdido todas primer cohete con algo en el espacio Sputnik soviético primer ser vivo en el espacio Sputnik 2 Laika soviética primera cosa lanzada a la luna luna 1 soviética llegó a la luna con una foto del otro lado de la luna tuvimos la primera foto del otro lado de la luna soviética primera primera sonda que llega que también pasa por Marte soviética primera sonda que pasa por Venus soviética primer hombre en el espacio Yuri Gagarin 12 de abril del 61 soviético primera mujer en el espacio Valentina Tereskova soviética primer hombre flotando fuera de la nave espacial en el espacio Alexia Leonov soviético primera nave con dos viajeros espaciales cronautas soviéticos y los Estados Unidos como el chinito nomás mirando bueno en sus esfuerzos en sus esfuerzos pero iban detrás 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 cuando Alan Shepard el 5 de mayo de 1961 casi un mes después de Gagarin hace un vuelo parabólico ni siquiera entró en Bonita 15 días después el 20 de mayo Kennedy estaba diciendo en el Congreso de los Estados Unidos va reto a este país a enviar un hombre a la luna y regresarlo a Sarwa a la tierra antes de que termine la década y le firmó un cheque en blanco a la NASA ¿por qué? porque sale carísimo vio en el cohete el Saturno 5 100 metros de alto la cantidad de combustible 5 motores de la primera etapa 5 de la segunda 1 de la tercera son 7 motores fueron dos vuelos de prueba no tripulados un vuelo de prueba tripulado a la luna Apolo 8 para 3 cohetes 10 misiones 6 misiones de descenso en la luna ¿cuántos van? 9 9 cohetes Apolo 13 que no falló se tuvieron que regresar sin descender ¿cuántos van? 10 10 cohetes se usó uno para el Skylab primer laboratorio que pusieron los Estados Unidos antes los auríticos se habían puesto un laboratorio en el espacio también el Skylab 1 fue en un Saturno 5 van 11 cohetes ¿sí? y hay 3 ahí como museos 14 cohetes Saturno 5 ¿cuánto cuesta cada uno de ellos? como dice el tío papá mucho dinero mucho dinero el presupuesto de la NASA en 1965 llegó a ser el 5% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos hoy en día es el 0.5% no 0.05% 100 veces menos hoy en día la NASA tiene la centésima parte del dinero que tenía en 1965 y con eso tienen dos robots funcionando en la Luna rodando tienen como media docena de satélites orbitando alrededor de Marte 2 robots en Marte estudiando Marte alrededor de media docena de satélites orbitando Marte 4 naves saliendo del sistema solar New Horizons que pasó por Plutón sigue funcionando enviaron a Messenger que el año pasado terminó su misión de exploración de Mercurio han estado explorando Venus han estado explorando con Cassini Saturno ya por más de 10 años más todos los satélites de observación terrestre meteorológicos geológicos oceánicos las satélites o las naves espaciales que estudian el sol y además hacen investigación biomédica hacen investigación geográfica hacen investigación histórica desarrollan arte espacial todo con la centésima parte del presupuesto de 1965 ¿saben usar realidad? ¿por qué no tomar una foto del cielo? era lo menos en lo que pensaban sí usaron las estrellas para navegar para llegar a la luna si no se pierden Jim Love es piloto naval en alguna ocasión se perdió en el océano no hay nada de que sigue la carretera la vía del tren el arbolito no hay mejores navegantes que los marinos por eso fue el navegante en Apolo 8 la primera misión a la luna no era el comandante de la misión pero era el tripulante más importante Jim Love ellos veían las estrellas y podemos ver actualmente pueden ustedes encontrar fotos desde la estación espacial incluso videos en vivo donde se ven estrellas se ve la tierra se ve un padre pero las cámaras han evolucionado desde entonces y otro detalle ese lo vi hace poco un documental un pequeño documental de un cuate privado un cineasta en pequeño norteamericano que hizo su propia versión de fuimos a la luna y él termina diciendo bueno en realidad hubiera sido más difícil en 1968-69 hacer una afirmación falsa que ir a la luna porque no existían las cámaras de televisión de alta velocidad por ejemplo para hacer la cámara luna la cámara luna es al revés se le da más velocidad a la película para cuando la pase se vea más despacio y es cinemática física esas cámaras existían en el cine simplemente la puesta más rápida a la mandibela pero en la televisión no existía la electrónica para la cámara rápida o la cámara lenta eso se hizo en la década de los finales de los setentas con las cintas de video diez años después no había era más difícil hacer una afirmación falsa que a la luna técnicamente cierto la cantidad de dinero es enorme y antes de llegar a la luna antes del proyecto apolo tuvieron todo el proyecto géminis que fue todo lo que tuvieron que aprender para cómo llegar a la luna el otro argumento de los pro conspiración para decir que no fueron a la luna es que por qué no hemos regresado si ahora tenemos mejor tecnología que entonces ahora si tenemos interés en ir y tomar fotografías desde allá del cielo pero es muy caro y sigue habiendo otras prioridades siguen siendo las militares la guerra en Siria la guerra en Canistán la guerra en Irak entonces creo que si logramos hacer que la gente piense diferente podríamos usar todavía más eficientemente el dinero y tendríamos más dinero para esas cosas positivas y eso se logra comunicando el conocimiento científico ¿y quiénes son los responsables? nosotros nosotros ¿por qué no hemos regresado? porque no hay dinero ni el interés suficiente sale muy caro y si se ha regresado pero con robotitos los chinos regresaron con robots los Estados Unidos no al descenso pero sí a hacer mapas mejores y ahorita tan hay interés que hay empresas privadas invirtiendo dinero en el desarrollo de tecnología para enviar robots mineros a la luna y traer minerales de regreso a la tierra minerales que son escasos en la tierra y muy abundantes en la corteza lunar por ejemplo para electrónica hay mucho dinero en la luna pero se requiere un capital muy grande para poder invertir y llegar allá porque sale caro ¿cuánto cuesta levantar algo? cuando estudiamos física podemos calcularlo por eso es importante el conocimiento científico nos permite saber si podemos o no hacer algo y qué tan fácil o difícil es hacerlo de hecho hay un proyecto de poner un telescopio en la luna pero han dicho no, es más práctico si le ponemos mejor flotando en el espacio por eso es que se tomó mejor la idea de poner telescopios orbitales en los telescopios lunares no se han abandonado tramitar las ideas pero es difícil conseguir el presupuesto que permita hacer este tipo de proyectos por supuesto en México vivimos una realidad diferente que debería ser diferente y eso es porque la sociedad mexicana no aprecia el valor de la ciencia y la tecnología que de ellas se le dio piensan que es un lujo y por eso ahora que hay problemas económicos en el gobierno federal lo primero que recortaron fue el presupuesto a ciencia y tecnología fue lo que hizo la Secretaría de Hacienda porque la ciencia no es necesaria es un lujo no por eso le importamos y no sale más cara somos científicos y tecnologicamente dependientes de otros países que si hacen ciencia desarrollan tecnología y se la venden a los mensos que no la hacen algo de no necesidad y a los empresarios mexicanos pasa lo mismo porque si no hay dinero del gobierno pues debe haber dinero privado tampoco lo hay el 95% del dinero destinado a ciencias en el país viene del gobierno la iniciativa privada prácticamente no destina dinero a actividad científica en el país ni siquiera investigación aplicada y eso el problema fundamental es la falta de una cultura científica ¿por qué son tan importantes estos espacios? y ojalá no estuvieran ustedes nada más aquí estudiando la señora de la tienda de frente quienes necesitan saber más ciencia no somos nosotros es la gente que no sabe nada de ciencia para que entonces la puedan apreciar y valorarla por eso es que se van con los mitos con las falacias y tras estas mentiras pero facilísimo alguien me decía hace poco que es más fácil creer en eso que pones a pensar entonces hay que mostrarles que no que nosotros les podemos ayudar a que conozcamos cada vez entonces la invitación es a que conozcan lo que les interese pero sobre todo comuníquenlo a los demás a sus amigos a sus familiares hagan sus clubes cuates de conferencias te platiquemos con los estudiantes de ciencia pregúntale a un estudiante de ciencia debería ser el siguiente ciclo de conferencias buena buena sugerencia para el terreno muchas gracias